¿Cuándo nos digáis que está la conexión y está todo el mundo? ¿Ya? ¿Empezamos? Bueno, con puntualidad, castellana y leonesa, a las 12 en punto. Muchas gracias, en primer lugar, a las personas que nos siguen en esta información. Hago una primera presentación y luego, lógicamente, nos quedamos a la expectativa de las preguntas que estiven oportuno formular. Lo que vamos a presentar hoy son los datos de la contabilidad regional de Castilla y León, correspondiente al cuarto trimestre del año 20, y, por tanto, el balance final de lo que ha sido el conjunto del ejercicio. Nos permite, por tanto, hacer ya la consideración definitiva en términos de estimación del dato de contabilidad regional para el conjunto del ejercicio que recién acabamos de terminar. Tienen ustedes la evolución trimestral de cómo han sido estos datos a lo largo del tiempo. Se aprecia claramente que este año 20 ha sido un año claramente excepcional, por dos motivos. Por la caída y también por la diversidad interna entre cada uno de los trimestres. En el cuadro de arriba aprecian ustedes cómo ha sido la evolución interanual trimestre con trimestre, es decir, comparando el trimestre del año 20 con el idéntico trimestre del año 19. Y en el cuadro de abajo lo que tienen ustedes es la evolución intertrimestral, comparando el trimestre correspondiente con el mismo trimestre o con el trimestre precedente de ese mismo año. En resumen, lo que pueden ver ustedes es que el último trimestre la evolución del PIB de Castilla y León fue negativa, 4,0 en términos de caída, una caída de cuatro puntos en el intranual del cuarto trimestre, es decir, comparando cuarto trimestre del año 20 con cuarto trimestre del año 19. Y ven ustedes que si lo que se hace es una comparación respecto al tercer trimestre, sin embargo, hubo un crecimiento entre el cuarto trimestre y el tercer trimestre. Parece una contradicción, no lo es, porque lógicamente lo que significa es que en el cuarto trimestre del año 20 estábamos peor de lo que estuvimos en el cuarto trimestre del año 19, pero significa a su vez que en el cuarto trimestre del año 20 estuvimos un poco mejor que lo que estuvimos en el tercer trimestre de ese año 20. En definitiva, el balance del ejercicio, ven ustedes que el resultado medio final es de caída del PIB en nuestra comunidad autónoma, que el primer trimestre de todos, como ya les anunciábamos en alguna de estas presentaciones anteriores, fue el segundo trimestre, donde la caída fue más aguda por motivos evidentes de cierres de actividades, y el mejor trimestre fue el primero, donde, aunque la situación fue ya de menor crecimiento económico y de falta de aceleración en términos de actividad, pero fue el primer trimestre del año. Desde ese momento la caída ha sido menos relevante, en términos interanuales seguimos en caída de los cálculos trimestrales y en términos intertrimestrales ha habido una cierta recuperación desde aquí el segundo trimestre. Si ven ustedes el conjunto de la evolución por ejercicios, ahora que ya tenemos el dato global de lo que ha sido el año 20 en su conjunto, pues la evolución de caída del conjunto del ejercicio fue de 7,9 puntos, es decir, una caída muy relevante, casi ocho puntos de pérdida de PIB. Habría que remontarse a cerca de 80 años para ver una caída del PIB tan relevante en nuestra comunidad autónoma como la que registramos en el año 20, y además rompe claramente una tendencia continua de crecimiento del PIB que tuvimos en Castilla y León a partir del año 2014. La crisis que comenzó en nuestra comunidad también en el año 2007-2008 fue muy intensa. Ven ustedes cómo hubo un crecimiento negativo también en esos ejercicios. Ya en la década pasada teníamos crecimientos negativos desde el principio de la década, en el año 11, 12 y 13. En el año 2014 el crecimiento fue reducido, pero a partir de entonces se intensificó. En el año 2013 ya tuvimos un crecimiento del 3,5% que incluso llegamos a mantener hasta cerca del año 2018. Y ya en el año 2020 lo que tenemos es una pérdida muy intensa de crecimiento económico hasta el punto de vista de una recesión de 7,9 puntos. Vemos aquí tres consecuencias muy relevantes. Primera consecuencia, la caída del PIB tan importante en el año 20, la mayor de los últimos 80 años, 7,9 puntos. La segunda consecuencia es que ven ustedes que en un solo año, en el año 20, habríamos perdido todo el crecimiento acumulado de los tres años anteriores. Es decir, que todo lo que crecimos en el año 17, 18 y 19 lo habríamos perdido en un solo año y por tanto nos tendríamos que remontar hasta el año 2016 para encontrar un PIB parecido y comparable al que tuvimos al finalizar el año 20. Y la tercera consecuencia es que el año 20, que ha sido un año muy intenso de pérdida de actividad, ha sido en sí mismo un momento muy heterogéneo en términos trimestrales, con un segundo trimestre especialmente negativo, con una caída superior al 18% y con un primer trimestre que se comportó mejor y acabando con esta caída interanual en términos del trimestre del 4.0. Es decir, que el año acabó mejor de lo que ha acabado la media del conjunto del ejercicio que se ha visto lastrado por ese segundo trimestre. Evidentemente, si acabamos con un crecimiento negativo del 4.0, pero el conjunto del año es 7,9, eso significa que el año en términos de media acaba mejor como consecuencia de que la evolución ha ido a mejor a lo largo del ejercicio, pero muy lastrado por lo que pasó ese segundo trimestre. En todo caso, el crecimiento es claramente negativo, incluso en el último trimestre, aunque es verdad que en términos intertrimestrales se ha venido recuperando. Tienen aquí ya ustedes los datos definitivos trimestre a trimestre, el año 19, el año 20 y el conjunto de media anual del año 19 con el 20. En el cuadro de oferta, que es el que tiene aquí descrito, y tampoco quiero extenderme demasiado porque ustedes ya lo interpretan en otras ocasiones y es fácil ya de analizar porque es el mismo que presentamos otras veces, la caída del año 20 ha sido el 7,9%, como les describo. Este comportamiento de caída del año 20 tiene la evolución que ustedes tienen aquí en términos de descripción. Un primer trimestre del 3,2%, un segundo trimestre del 18,7%, un tercer trimestre del 5,5% y un tercer trimestre del 4,0%. El conjunto de los cuatro, una caída de 7,9% del PIB, la mayor, como digo, de los últimos 80 años. En términos de sectores productivos, la caída es generalizada, si bien hay sectores productivos que tienen un crecimiento económico, fundamentalmente la agricultura, los productos energéticos y los servicios de no mercado. Por tanto, si decimos que la evolución es heterogénea por trimestres con una variación muy intensa entre unos trimestres y otros, también lo es heterogénea desde el punto de vista de sectores productivos. La agricultura creció, creció como consecuencia del año agrícola que tuvimos, que encima fue todavía mejor si se compara con aquel año negativo del año 19. Vean ustedes que el año 19 la agricultura cayó en el 3,9% y lo que hemos hecho es un crecimiento este año del 8,7%, con lo cual recuperamos todo lo que se perdió en el año 19 y hay un crecimiento incluso adicional. La industria tiene una caída del 6,9% que es mucho mayor porcentualmente en productos industriales y hay una recuperación en productos energéticos, que tuvo un año 19 muy negativo, fue el año 19 donde se finalizó la actividad de las minas y también donde empezó a tener falta de actividad las centrales térmicas. Hay una recuperación en este año 20 de 7,4% en términos de la producción energética. En construcción la caída es muy relevante, el 12,1% y en servicios también lo es, del 8,3%, pero más en los servicios de mercado y menos en los servicios de no mercado, que fundamentalmente son las administraciones públicas que han tenido un comportamiento en términos de gasto relevante como consecuencia de la actividad sanitaria y de servicios sociales vinculadas a la gestión de la pandemia, pero también el esfuerzo que ha habido que hacer en reforzar el sistema educativo o el sistema del transporte, entre otros. El total de la evolución es la que tienen ustedes aquí descrita por sectores productivos y desde el punto de vista de la oferta, lo tienen aquí, cómo esta evolución ha sido plenamente heterogénea. Lo es generalmente el sector primario como consecuencia de su evolución histórica, pero ven ustedes al resto de los sectores que, aunque tienen un comportamiento a la baja, es muy heterogéneo entre todos ellos. Desde el punto de vista de la demanda, lógicamente volvemos a ese 7,9% de crecimiento negativo en el año 20%, el gasto en consumo final muy afectado, la demanda interna, el 8,1%, fundamentalmente como consecuencia del gasto en consumo final y del gasto en consumo de los hogares, el 9,6%, es mucho mejor el comportamiento del consumo de las administraciones públicas, por lo que se ha descrito, que ha habido incluso no solamente un sostenimiento, sino un incremento del gasto de administraciones públicas, fundamentalmente en sanidad, en servicios sociales, en educación o en transporte, por poner otros ejemplos. En formación bruta de capital, en inversiones, la caída ha sido muy relevante, el 14,3%, tanto en formación bruta de capital fijo, bienes de equipo, como en el sector de la construcción, que también ha sido negativamente afectado. Y hay una evolución positiva del saldo exterior, que viene a aportar tres décimas en crecimiento positivo en comparación con lo que ocurrió en el ejercicio precedente, de tal forma que si la demanda interna cae el 8,1%, el que el Producto Interior Bruto al final caiga el 7,9%, es básicamente por este comportamiento relativamente favorable del saldo exterior, donde se han comportado mucho mejor las exportaciones que las importaciones. En términos de esta evolución es la que tienen ustedes aquí, más intensa, como ustedes ven, en algunas ramas de la demanda que en otros. Y, finalmente, la evolución en términos de puestos de trabajo equivalente, la caída estimada en puestos de trabajo equivalente es el 5,0%, también en términos de caída y de pérdidas de empleo, y tienen ustedes aquí la distribución por sectores productivos. Aquí no me quiero yo extender mucho en el detalle, porque lo general también tienen los datos de la encuesta de población activa, que son suficientemente explicativos de lo que pasó este año, y que ya los tenemos para el conjunto del ejercicio. Castilla y León acaban con una tasa de paro del 11,6%, 4,5 puntos por debajo de la media española, que fue del 16,1%, como ustedes ya conocen. Bien, en resumen, si yo tuviera que concluir algunos datos, la caída de la economía de Castilla en el año 20 fue muy relevante, del 7,9%, hay que remontarse, como digo, prácticamente 80 años a encontrar unos datos tan malos como los que hemos tenido en este ejercicio. La evolución ha sido heterogénea desde el punto de vista de los trimestres, el peor momento fue el segundo trimestre, y ha evolucionado a mejor con una reducción en el último trimestre de cuatro puntos, es decir, la mitad que la media del conjunto del ejercicio. Por sectores productivos, la evolución ha sido favorable en el sector agrario, en el sector energético y en el sector de bienes de no mercado, y ha sido negativo en el sector de productos industriales, los servicios de mercado y la construcción. Y desde el punto de vista de la oferta, hay una caída de la demanda interna de los hogares, de la inversión tanto en bienes de equipo como en construcción, y hay una evolución positiva de la demanda interna de las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia, y una apartación también ligeramente positiva del comercio exterior, exportaciones menos importaciones. Este es un poco lo que les podemos describir. Un último dato es que todos los análisis de predicciones económicas, y en este caso ya de estimaciones cerrado el año 20, certifican que siendo muy relevante la caída del PIB en Castilla y León, es inferior a la caída del PIB en el conjunto de España. Es decir, Castilla y León habría sido de las comunidades autónomas donde la caída ha sido intensa, pero menos importante que la media española, y por tanto de las comunidades autónomas donde dentro de la caída tan relevante el comportamiento ha sido menos negativo que en el conjunto nacional. Y esto se aprecia tanto en los datos del BBVA, como en los datos de Spalink, de Ceprede, o los propios que ha hecho la AIREF. La AIREF, por ejemplo, establece una diferencia diferencial de dos puntos menos de caída en Castilla y León que en el conjunto de España. Esto, en modo alguno, lógicamente nos puede satisfacer porque la destrucción de actividad ha sido muy importante, 7-9% en solo un ejercicio, pero es verdad que esta caída de actividad es en el entorno de dos puntos inferior a la caída media del conjunto nacional. Como tienen ustedes la documentación y la posibilidad de hacer preguntas, tampoco me quiero detallar mucho más, y estamos a disposición de todos ustedes. Me acompaña la directora general de Presupuestos y Estadística, Maribel Campos, y también me acompaña el coordinador en el área de Estadística. Por si ustedes quieren realizar cualquier pregunta y que yo no pueda resolver, pues están ellos también, por si fuera necesario concretar alguna cuestión. A su disposición. Gracias por la exposición. Vamos a comenzar el turno de preguntas esta mañana con la agencia ICAL. José Luis Robledo, adelante, buenos días. No sé si es posible. José Luis. Buenos días. Sí, le quería preguntar al consejero, de cara al año 21, ¿cuándo calcula o cuándo espera que tengamos un crecimiento positivo? Pues gracias, José Luis. Yo, en la anterior comparecencia que hacíamos justo ahora un trimestre, lo que esperaba es que la pérdida de actividad en términos interanuales se pudiera prolongar hasta el primer trimestre del año 21 incluido y que a partir del segundo trimestre del año 21 pudiéramos empezar a registrar crecimientos interanuales de actividad. Esto es lo que seguimos manteniendo al día de hoy. Todavía este primer trimestre del ejercicio, que aún no ha concluido, vamos a registrar una caída de actividad interanual y será ya en ese segundo trimestre del año cuando empecemos a tener un comportamiento creciente en términos interanuales. En términos intertrimestrales lo hemos tenido ya desde el segundo trimestre del año 20. Es decir, que el segundo trimestre del año 20 tuvimos menos PIB que en el tercer trimestre y a partir del tercer trimestre y más en el cuarto trimestre pues ha habido un crecimiento intertrimestral, pero todavía no interanual. Parece una contradicción, pero sí creo poderlo haberlo explicado correctamente en primera intervención, que aunque en el tercer y cuarto trimestre del año 20 tuvimos más actividad que en el segundo, no tuvimos más actividad que en el tercer y cuarto trimestre del año 19. A nosotros nos gusta hablar de este dato interanual. Vengo oyendo al Gobierno de España que ya hay una aceleración de la economía desde el segundo trimestre del año pasado. Yo, francamente, no lo aprecio y todavía creo que este primer trimestre va a seguir siendo negativo en términos de tasas intranuales. Es decir, que por resumir, el primer trimestre del año 21 va a ser peor que el primer trimestre del año 20 y a partir de este segundo trimestre de este ejercicio comenzaremos con tasas de crecimiento positivas. La previsión global del año es crecimiento económico, pero también les digo que aun habiendo un crecimiento económico incluso considerable en este año 21, este crecimiento económico no va a compensar la caída del 7,9% que hemos tenido este año 20. Y, por tanto, en el año 21, aunque crezcamos y vamos a crecer, el crecimiento no va a compensar la caída registrada en el año 20 y, por tanto, tendremos que esperar el mejor de los casos hasta el año 21 para ver un nivel de PIB comparable al que tuvimos el año 19. En resumen, si comparamos esta serie histórica, podríamos resumir diciendo que en el año 20 perdimos lo que se había ganado en términos de PIB los tres años anteriores. En el año 20 perdimos lo del año 17, 18 y 19 juntos y, al menos, necesitaremos el año 21 y 22 completos para recuperar lo que hemos caído este año. Seguimos ahora con la Agencia EFE. Juan Carlos Pablo, cuando quieras. Sí, buenos días. La pandemia es la causa de que la economía haya caído en sectores como la industria y la construcción o hay otras causas que puedan ser añadidas. Muchas gracias. Pues gracias, Juan Carlos. Yo creo que cuando comentamos los datos ya a finales del 19, principios del 20, veníamos hablando de una cierta desaceleración en la economía de Castilla y León, menos acusada que la española, pero desaceleración. Yo creo que también cuando vemos este cuadro lo vemos claramente. El que queda todavía puesto en pantalla, no sé si ustedes lo pueden apreciar, ven ustedes que veníamos de una recuperación que se inició en el año 14. Ya en el año 13 incluso empezábamos a ver que la caída fue menor que la que registramos en el año 12. Es decir, se aprecia en este cuadro claramente. Hay ya un comportamiento más favorable de la economía que tuvo su punto más negativo en aquel momento del año 12. Ya hubo crecimiento en el 14 y tuvimos crecimientos importantes por encima del 3%, 3,5% en el año 15, incluso hasta el 3,2% en el año 18. Pero en el año 19 ya hubo una desaceleración relevante, el 1,8%. Ven ustedes que, aún habiendo crecimiento en el año 19, veíamos una desaceleración. Las previsiones para el año 20 ya seguían siendo desaceleración. La economía española viene notando desde finales del año 18 un peor comportamiento de lo que había registrado en los trimestres anteriores. Evidentemente, el motivo de la caída tan relevante y tan brusca fundamentalmente es la pandemia. Si usted me dice que sin pandemia hubiéramos tenido niveles de crecimiento comparables a los que tuvimos en aquellos momentos del año 17, primeros del 18, pues la respuesta es negativa. Ya la economía de Castilla y León y mucho más la economía española venía registrando una desaceleración. Por tanto, este año 2020 en ningún caso hubiera sido un año tan bueno como lo fue aquellos años entre el 15 y el 18. Pero, en todo caso, la causa fundamental de la caída tan brusca es la pandemia. Esto hay que reconocerlo. Y, por tanto, creo con esto haber contestado su pregunta, que la pandemia es una causa esencial para explicar la caída. No es la única causa, porque veníamos registrando una desaceleración. Pero, evidentemente, desaceleración quizá no hubiera sido nunca tan intensa como para entrar en recesión, que es lo que pasó el año pasado. Desde la agencia Europa Press nos sigue esta mañana Beatriz Consuegra. Beatriz, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas. Una, ¿cómo influye la previsible no celebración de la Semana Santa en la evolución de los datos económicos en Castilla y León? Si nos puede traducir en términos de pérdida de empleo ese 5% del que hablaba en 2020. Y luego otra pregunta, ¿Brusela se ha inclinado por mantener suspendidas las reglas de déficit y de deuda este año para que los gobiernos puedan seguir tomando medidas de estímulo para impulsar la economía? No sé qué le parece a la Junta de Castilla y León que se siga relajando este hecho. Gracias. Bien, pues intentando contestar a las preguntas, a ver si me acuerdo de todas ellas. La primera de ellas es la situación todavía de restricciones vinculadas a la pandemia y el efecto que esto tiene sobre la Semana Santa. Evidentemente, las restricciones lo que hacen es retrasar esta recuperación económica. Nosotros, en todo caso, si ustedes recuerdan y repasan lo que dije ya hace un trimestre, pero seguramente también hace medio año, este primer trimestre era crecimiento negativo y el segundo trimestre esperábamos ya un crecimiento interanual positivo. Esto se va a producir, en todo caso, a pesar de la situación de restricciones durante la Semana Santa que en esta ocasión cae en abril, cae ya en el segundo trimestre. Lógicamente, la recuperación es menor cuanto mayor es la duración de la pandemia y cuanto mayor es la necesidad de seguir manteniendo alguna de estas restricciones y, por tanto, es difícil acertar con previsión en este momento más que nunca en términos de estimaciones, porque, lógicamente, la estimación va a depender de la evolución de la pandemia y la evolución de la pandemia no tiene un calendario cierto de cuándo vamos a superar los datos. Si usted me dice que, a pesar de la Semana Santa, Castilla y León va a crecer en términos interanuales respecto del segundo trimestre del año pasado, seguro que sí. Sí, lógicamente, lo que va a hacer este impacto de una Semana Santa con restricciones es, naturalmente, retrasar la recuperación sobre el hecho de que no hubiera habido ningún tipo de restricción, pero, lógicamente, la salud es lo primero y las restricciones son imprescindibles en el contexto actual de la pandemia. Preguntaba usted qué nos parece la evolución o la consideración de la Unión Europea de dejar este año adicionalmente en términos de suspensión de las reglas fiscales. Nos parece razonable. Será difícil para la mayor parte de los países, de los Estados miembros, también de las comunidades autónomas, mantener un nivel adecuado de previsión de ingresos y gastos en este contexto de la pandemia. La pandemia lo que hace es multiplicar los gastos y disminuir los ingresos. Nuestras previsiones de ingresos se han visto deterioradas durante el año pasado, también en este ejercicio, respecto a las previsiones de no pandemia. Lógicamente, hay menos transmisiones patrimoniales, menos actos jurídicos documentados y, en consecuencia, menos recaudación tributaria en Castilla y León. Y desde el punto de vista del gasto, pues, lógicamente, hay un impacto de aceleración del gasto, fundamentalmente el más vinculado a los servicios públicos, en el ámbito sanitario, en el ámbito de servicios sociales por la gestión de la pandemia, pero también en el ámbito educativo, donde ha habido que contratar 1.100 profesionales más educativos para duplicar aulas, o en el ámbito del transporte, donde, lógicamente, el déficit de la ruta de transportes se ha multiplicado, como bien decíamos. Y había una última pregunta, ¿qué era? No, había una. Sí, sobre el empleo, sí. Ah, sobre el empleo, que si podíamos cuantificar cuánto era el 5% de pérdida del empleo, pues, lógicamente, sobre un volumen total que llegamos a tener en Castilla y León de un millón de personas ocupadas, estamos hablando, en términos de contabilidad regional, de unos 50.000 puestos de trabajo, que habríamos perdido como consecuencia del impacto del año pasado de pandemia, ese 5% es el número total de ocupados que llegamos a alcanzar. Alcanzamos ese objetivo que teníamos como comunidad del millón de ocupados, desgraciadamente, como consecuencia de lo que pasó el año pasado, pues, estamos hablando de unos 50.000 empleos, en términos de contabilidad regional, que saben ustedes que lo que hace es un cálculo que es algo diferente de lo que hace la encuesta de población activa, pero también la encuesta de población activa habla de pérdida de empleo. Lógicamente, en contabilidad regional, pues, es el cómputo de las personas que están en arte distinto o incluso de las que tienen empleo a tiempo parcial o tiempo completo. En todo caso, hay una clara asociación entre ambas estadísticas de una pérdida intensa de empleo. Si bien, les decía yo antes, que la caída de la economía, siendo muy brusca, no ha sido tan brusca como el conjunto de España, la caída del empleo ocurre lo mismo. Castilla y León están sosteniéndose mejor en términos de empleo. Esta misma semana conocíamos los datos del paro registrado del mes de febrero. Castilla y León ha tenido una evolución menos negativa que la media española, pero también negativa en términos interanuales y en términos intermensuales, mejor que el conjunto nacional. Y en términos de la encuesta de población activa para el conjunto del ejercicio pasado, como les digo, acabamos el año en Castilla y León con una tasa de paro del 11,6%, que es 4,5 puntos menor que el conjunto nacional, que fue el 16,1%. Hoy pregunta desde el diario ABC María Gajate. Cuando quieras, María, adelante. Sí, no hay preguntas. Gracias. Pues entonces continuamos y vamos hasta el economista. Allí tenemos a Rafa Daniel. Rafa, buenos días. Sí, hola, buenos días. Perdón. Consejero, buenos días. Yo quería preguntar. El Gobierno ha anunciado una planta de baterías en Cataluña, la construcción de una planta de baterías en Cataluña, con cargo a los fondos europeos. No sé si la comunidad autónoma de Castilla tenía algún tipo de aspiración en un proyecto similar y, de cualquier manera, si han tenido ya respuestas sobre esa petición de reunión del Consejo de Política Económica y Financiera para que haya un reparto transparente de los fondos. Gracias. Pues muchas gracias, Rafa. Quizá por el orden que has preguntado, la primera de las cuestiones. Entonces, aquí fue, en esta misma sala, donde el presidente de Renault, José Vicente de los Mozos, y el presidente de la Junta de Castilla y León hablaban de ese plan industrial para Renault y esa es la apuesta de nuestra comunidad autónoma, al margen, lógicamente, de que en el sector del automóvil, hoy por hoy, Castilla y León es líder en la producción de vehículos. Depende el año, arriba o abajo, somos primeros o segundos en relación con Cataluña y somos primeros en todo lo que es el sector de componentes, con el impulso tanto de Renault, como de Nissan, como de Ibeco. El plan industrial de Renault se ve reforzado, sin lugar a dudas, por el acuerdo sindical que se ha podido llevar a cabo. Se presentó este plan que el presidente Renault basaba sobre la idea de la electrificación. Me parece que es muy interesante y yo creo que vamos a tener buenas noticias en un futuro inmediato con el compromiso de apuesta clara de la Junta de Castilla y León por el sector del automóvil, tanto por el sector de componentes como por el liderazgo que tienen nuestras empresas en el sector del automóvil. Y nosotros, lógicamente, aquí no se trata de valorar lo que se hace por parte del Gobierno de otras comunidades autónomas, sino lo que estamos haciendo nosotros por Castilla y León y yo creo que nosotros tenemos aquí un proyecto positivo en nuestra comunidad autónoma, un proyecto que es un proyecto de futuro, de innovación, de tecnología, de manos de empresas muy comprometidas siempre con esta tierra y espero que estas noticias se hagan pública en un tiempo relativamente breve y supone un plan industrial muy ambicioso sin lugar a dudas para nuestra tierra. Y ahí va a estar la Junta de Castilla y León, como reiteró en esta misma sala, digo, el propio presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente Renault, en la reunión que se mantuvo hace muy pocos días y en la que hemos venido manteniendo también de trabajo constante con las distintas empresas del sector del automóvil en este tiempo. Y el segundo, los apartados. Si se ha previsto la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, parece ser que la ministra de Hacienda está muy ocupada, no está teniendo tiempo de atender a las comunidades autónomas y, por tanto, no hemos podido analizar el reparto de esos fondos RIAD. El que hay nos parece profundamente injusto, porque es verdad que una comunidad autónoma que tiene el 18,6% de la superficie de España, que tiene el 5,1% de la población de España, que tiene el 6%, en números redondos, de los fondos de España, en términos del sistema de financiación autonómica, se nos asigne por parte del Gobierno solo el 3,3% de los fondos RIAD, que seamos la comunidad autónoma de España que menos recibe en términos de gasto equivalente por habitante, pues nos parece muy injusto y, por tanto, le hemos pedido algo lógico y razonable, que es que haya una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que nos sentemos, que se cuente con las comunidades autónomas, que se intente acordar con las comunidades autónomas, que haya criterios objetivos y transparentes, es lo mismo que ha pedido también el propio Consejo de Estado, y que esta distribución se realice con criterios de justicia y de equidad. No creo que sea mucho pedir y tampoco lo hacemos con el ánimo de molestar a nadie, sino de reivindicar y de defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, que es aquí, para lo que estamos y para lo que no vamos a renunciar nunca. Y, por tanto, nosotros no vamos a dejar de defender los intereses de Castilla y León, ni dejar de seguir insistiendo ante el Gobierno que se atienda lo que es justo para esta tierra. Turno ya para el mundo de Castilla y León. Ricardo García, adelante. Buenos días, consejero. Yo le quería preguntar, ha comentado usted, que para este año 2021 y 2022, si se espera un poco esa recuperación de todas las pérdidas que se han generado en 2020. Y yo le quería preguntar con respecto a los diferentes sectores, si se espera que alguno de ellos sufra todavía un poco algo de retraso en esa recuperación con respecto a lo que ha perdido en este último ejercicio. Gracias. Sí, gracias, Ricardo. Es una pregunta interesante, porque si usted ve desde el punto de vista de la oferta, la crisis ha sido muy heterogénea desde el punto de vista de los sectores productivos, a diferencia de otras etapas anteriores de crisis que hemos vivido, donde el impacto ha sido brutal sobre todos los sectores, aquí ha sido ciertamente heterogéneo. Hay sectores que han aguantado algo mejor y sectores que han aguantado peor. Afortunadamente, la economía de Castilla es una economía muy diversificada desde el punto de vista productivo, que está apoyada en varios sectores productivos y es una economía muy competitiva y muy vinculada al mercado internacional. Esta es una realidad y esto nos ha permitido sostenernos mejor que en el conjunto nacional. ¿Qué sectores productivos son los más afectados? Y, lógicamente, los que quizá tengan todavía un periodo de impacto que vamos a sufrir. Pues, evidentemente, yo creo que son conocidos por todos. El primero y número uno, el sector del turismo y la hostelería, donde el impacto ha sido muy relevante. Todo lo que afecta a la movilidad, pues, tiene un impacto gigantesco sobre un sector que vive de esa movilidad. El sector del comercio también ha sido impactado como consecuencia de esta caída de la demanda interna en los hogares que hemos descrito anteriormente. Y, lógicamente, algunos sectores del ámbito industrial también lo están, vinculadamente los más asociados a la demanda interna y, entre ellos, pues, la construcción, de una forma importante, donde ha caído también la demanda en ese sentido. ¿Qué sectores están aguantando mejor? La agricultura, el sector agroalimentario, la producción energética, los servicios de no mercado y, quizá, algunos otros sectores productivos. También el sector automóvil, que es un sector relevante en nuestra comunidad autónoma, pues, está viéndose afectado, en este caso, con el añadido de la subida de impuestos que practicó el Gobierno de la Nación sobre el sector del automóvil. Nos parece una decisión injusta, porque, lógicamente, justo en el momento donde el sector del automóvil estaba ante un momento de transformación, de desafío, esta subida del impuesto de matriculación tan importante, estamos hablando de 4,75% de subida del impuesto en el valor del vehículo, pues, lo que ha causado es un impacto, como era de prever, por otra parte, pues, muy relevante en la venta y matriculación de vehículos, tanto del mes de enero como del mes de febrero. Al parecer, lo veíamos todos, lo veíamos todos los sectores productivos, lo veía ANFAC, lo veía FACONAUTO, lo veía SERNAUTO, contaron con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Desgraciadamente, el Gobierno, pues, no lo vio así. Nada me hubiera gustado más que hubiéramos estado todos equivocados, menos el Gobierno. Pero, desgraciadamente, al final, pues, la caída de la venta de vehículos ha sido mucho más relevante de lo que hubiera podido ser de no ser por la subida de impuestos. Al final, cuando la política económica consiste en subir impuestos, crear inseguridades, no dar confianza, pues, esto también se traduce en términos de actividad y de empleo. Tenemos previstas dos intervenciones más, consejero. Vamos con la primera de ellas, que es la de Ángel Blanco, del norte de Castilla. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días. Sí, yo quería preguntar por la incidencia que pueden tener los fondos europeos en la previsión de crecimiento para este año, que, por cierto, no sé exactamente cuánto es. Entonces, ¿qué parte de este crecimiento puede ser atribuible a los fondos y qué problemas hay si finalmente llegan menos de los esperados? Gracias. Pues, muchas gracias, Ángel. Pues, lógicamente, el impacto de los fondos europeos es relevante en el conjunto del PIB. Fíjense que hablábamos de 5.000 millones de euros del RIAT en el conjunto de la comunidad autónoma. Bien, pues, esto traducido sobre una economía que tiene un PIB de algo más de 50.000 millones de euros, 60.000 millones, aunque ha caído este año, pues, lógicamente, el impacto es relevante. Es verdad que esto no se sustancia todo en un único año, porque, como explicábamos hace tan solo dos días, estos fondos se van a recibir a lo largo de estos tres años y, además, tenemos tres años adicionales para poder justificar hasta el año 2026 y, por tanto, va a ser dilatada en el tiempo el impacto positivo que estos fondos puedan tener. El no recibir estos fondos en la medida en que nos hubiera podido corresponder con un reparto objetivo y justo, pues, también supone un perjuicio muy claro para nuestra comunidad autónoma. Hubiéramos podido destinar, y todavía estamos a tiempo, si el Gobierno hace un reparto justo y equilibrado, pues, más recursos a los sectores productivos afectados por la crisis. Esta es una realidad y esta es nuestra idea y, lógicamente, a ello destinaríamos una parte de estos recursos y, finalmente, los conseguimos. Y esa es la dirección en la que estamos trabajando. La previsión para este año, como les digo, va a haber crecimiento económico. El crecimiento económico va a ser relevante, pero insuficiente para compensar la caída de este año del 7-9. En los presupuestos teníamos ya una previsión de crecimiento en la medida en que, finalmente, la economía ha venido creciendo un poco más de lo previsto en esta fase final del año, hasta una caída que es justo la mitad de la media del ejercicio. Pues, ha habido una parte de la caída que se podía haber previsto para el año 20, que, finalmente, no ha sido tan grande como era de estimar. Y esto lo que hace es que una parte del crecimiento del año 21 se ha desplazado a menor hundimiento, aunque marca paradójico, del año 20. Y, por tanto, yo creo que las previsiones en este momento son especialmente complejas porque están muy vinculadas a la pandemia. Y, por tanto, si algún año tiene sentido hacer valoración conjunta de dos ejercicios, es este. Y, en términos de la evolución del crecimiento de PIB, sería bueno considerar quizá el año 20 y 21 como un todo, porque, lógicamente, en función de que haya una parte de la caída que se haya desplazado hacia el año 21, esto va a afectar a cómo es el crecimiento del año 21 en relación como fue el año 20. Y, por tanto, yo creo que es bueno valorarlo en su conjunto. Si hacemos la valoración en su conjunta, el dato es que en el año 21 va a haber recuperación, pero esta recuperación va a ser insuficiente para compensar la caída del año 20. Y, si sumamos 20 y 21, el crecimiento global va a ser negativo en el conjunto de los dos ejercicios. El que una parte de este impacto se impute a diciembre o se impute a enero, que a veces de pequeños matices en términos de contabilidad nacional, determina que podamos haber considerado un poco menos malo el año 20 y, por tanto, un poco menos bueno el año 21, que es lo que estamos ahora valorando como escenario central respecto de las previsiones que teníamos hace tan solo cuatro o cinco meses. Y cerramos turno con Radio Nacional de España. Adelaida Julios, buenos días. Pues no es posible, de manera que hemos llegado al final. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias y espero que haya quedado claro. En todo caso, si hay alguna cuestión, a su disposición para lo que necesiten. La información creo que se cuelga en los dispositivos habituales para que lo tengan a su disposición. Gracias. 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 Gracias.